Lo que es la acuicultura es su importancia. Él está aquí con nosotros en lo que llega el Dr. Spielman. Ingeniero, este programa es suyo. Qué gusto de tenerlo con usted. Buenos días, Don Frank Astacio. Serie 23, al igual que yo. Aquí hay goma corizanos. Exactamente. Y gracias por invitarnos a Sábado Agropecuario. Bueno, antes que empecemos a hablar sobre detalles de la acuicultura en nuestro país, quería informarles sobre los resultados del primer congreso internacional sobre la inversión, educación y transferencia tecnológica. Inversión, educación y transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica para el desarrollo de la acuicultura dominicana. Este fue un evento que se realizó el pasado lunes y martes con una gran participación de especialistas de otros países, específicamente Chile, Honduras, Costa Rica y las islas del Caribe. Con la participación también del Dr. Luis Cesar Chacalar, quien es el representante para Latinoamérica en acuicultura de la FAO, de la ONU. Este congreso, que es el primero que se realiza de esta naturaleza, contó con el auspicio de numerosas instituciones internacionales, inversionistas, como la Alianza para Negocios Públicos y Privados, la PPAF, cuyo director ejecutivo es el Dr. David Stilman, que estamos esperando que venga por acá al programa. Esta fundación es muy importante, tiene una alianza con las Naciones Unidas. La Universidad Autónoma de Santo Domingo dio un gran apoyo. El Codo Pesca, que es el Consejo Dominicano de Pesca y Agricultura de reciente... Codo Pesca. Codo Pesca es la institución competente ahora en acuicultura. La FAO, South South Corporation, que es una fundación también afiliada a la ONU, que da soporte a pequeños pecadores. Instrop, que tiene que ver con el desarrollo de la mujer y la inserción de la mujer en la producción, afiliada a la ONU también a esa organización. El embajador ante las Naciones Unidas de República Dominicana, el Dr. Francis Lorenzo, quien ha sido una persona, uno de los protagonistas y quien está impulsando mucho este proyecto. Los senadores de la provincia de Monteplata, don Charlie Mariotti y el senador William de San Pedro de Macorís, el IDIAF y el Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana. También la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Milenio. Y la Secretaría de Agricultura. Como verán, prácticamente todas las instituciones vinculadas y de apoyo de afuera. Además de una importante participación de la doctora Josefina Infante, quien es la directora ejecutiva de Homes Point Distribution Center, el centro más grande de los Estados Unidos de distribución de productos del agro. y a quien está afiliado el mercado para pescado de Forton Fish Market. Se refrendó este plan, el plan estratégico para el desarrollo de la agricultura dominicana, el cual fue un trabajo de numerosos técnicos de diferentes instituciones que es gestado y originado por la Comisión Acuícola Nacional del Consejo Nacional de Producción Pecuaria Codopesca. Este plan, tenemos esta publicación calientica, gracias al apoyo del IDIAF, de su director, el doctor Rafael Pérez Dubergue, tenemos ya este plan impreso. Bueno, como le decía, de los grandes resultados y de los compromisos obtenidos de este Congreso, es que unos 60 participantes que discutieron en la mesa de discusión de todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la agricultura, refrendó el plan estratégico ya elaborado anteriormente. Y, como le decía, se formalizó un compromiso del Codopesca y Conapropia de llevar este borrador del plan al presidente para que sea impulsado. El embajador ante la ONU de la República Dominicana, el señor doctor Francis Lorenzo, se comprometió a divulgar entre todas las organizaciones de apoyo que comprende la ONU, la agricultura, e impulsar este plan. En adición, contactar potenciales inversionistas interesados en la agricultura, en la producción. Gracias. 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 Gracias.